No para de correr, no para de correr, eh? No para de correr, eh? No para de correr, eh? Y nosotros, ¿quién corre? ¿Quién corre? Sí, ¿quién corre? ¿Quién corre? ¿Jabit? ¿Quieres que más corre? Pásalo! No me jodas ¡Está bueno! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡No me lo por deletas, obvio! ¡Cambio! ¡Ahora te toca siniciarlo, eh? ¡Jajaja! ¡Aquí era terminé esto! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Jajaja!